En mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único motivo, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres loco, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, no hay nadie otro Dios como tú, no hay otro poderoso como tú. Aleluya, no hay nadie otro Dios como tú, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación. Aleluya, no hay otro amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Aleluya, no hay otro Dios como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, no hay nadie como tú, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, no hay nadie como tú. Aleluya, no hay nadie como tú. Aleluya, no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Gracias por ver el video. Gracias.